Bueno chicas, pues en este momento me dispongo a ir a la rebaja, ¿vale? A ver lo que vemos. A ver, me quiero comprar la esponjita de la Beauty Blender, ¿no? En Primor, porque tengo muchas ganas de probarla y demás. Ya ves que tal, si me gusta o no me gusta. Y quiero también alguna ropita en Primor. Y mirar la rebaja. Mira, por cierto, mira mi manita. Qué mona está. Mira mi vida. Yo quiero ir al centro. ¿Ves qué bonita? Esta mañana me la han hecho en casa. Y ya tenemos uñitas nuevas. ¿Qué quieres cariño? Yo quiero ir al centro. ¿Al centro? No vamos a ir al Eroski. Yo también quiero ir al centro. ¿Tú quieres ir al centro? Sí. Bueno, ya veremos. Está tiempo, vamos, ¿vale? A comer allí. ¿A comer? A comer allí, ¿no? ¿Tantas cosas? A comer unas cositas. Vale, di hola a mi amiga, Bruno. Adiós. Di hola. 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 Bueno, chicas, pues, si os interesa el vídeo, queda lo que yo invito. Venga, venirse. Venirse, 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 venirse. Bueno, pues, ya hemos llegado de las rebajas. Son las 9 de la noche. Y antes de guardar las cositas en cada sitio, pues, digo, he decidido, pues, grabaros el vídeo de las cositas que he comprado. Así que ya la... Las primeras cositas que os voy a enseñar son de primas, ¿vale? Yo me he comprado un pijamita, como no, soy la niña de los pijamas. Me he comprado este, para que lo enseñe. ¿Vale? De mini. Y el pantaloncito es gris. Y aquí tiene también a mini. Y aquí tiene a Mickey. Luego tiene el final, es así con esta goma. Y luego va cogido con este enlacito a la cintura. Y la camiseta es de manguita corta y lleva este doble en la puntita, ¿vale? Y este conjunto, este pijamita, me ha costado 13 euros. La verdad es que este no estaba rebajado. Intenté ver más cositas para mí, lo que pasa es que estaba así. Así estaba el primas. Y todo muy revuelto y las cosas que me gustaban no estaban rebajadas. Y luego había mucho trapo, 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 trapo. Y digo, no, no me gustó. Así que lo siguiente que compré en el primas son de pijamitas, pero para mi niño. El primer pijamita que le he comprado ha sido este. Sí. Y el precio ha sido 4,80. El siguiente pijamita es este de la estrellita. Es de franelita. Va abotonado. Y el pantalón en el pantalón normal, ¿vale? De cinturilla elástica. Y luego la base tiene este doble. Este me ha salido súper baratito. Dos euros y medio. El siguiente pijamita también es polar. ¿Vale? El otro era de franelita y este es como polar. Es este de la estrellita que lo habréis visto por allí. Ahí le eché. Así es el cuello. El puñilito es normal. Y el pantalón de gomillita, ¿vale? Y con el tobillo de esta manera, ¿vale? Para estar más calentito y que no le entre fresquito en invierno. Y el precio ha sido de 3 euros. Y para como último, una camiseta, porque todas las que tiene le quedaban ya pequeñas. Esta que pone Monster Playoffs. ¿Vale? Que es así. Una camiseta normal y corriente. Que salía en 2,50. Pero dice Iberia que al final se ha quedado en un euro y pico, ¿vale? Se ha quedado más baratita. Y para el cole y eso le viene muy bien. Eso en cuanto a primar. En Benetton, ¿no? Porque a mí las camisas me gustan, me gusta comprarlas un poquito, con un poquito más de calidad. O que tenga cualquier pijadita aquí, ¿no? Me gusta más. Un pantalón me da lo mismo, ¿no? Porque un pantalón... Me da igual. Pero las camisas me gustan que sean un poquito más... Más monas. ¿Vale? Y le he comprado ese modelo a mi niño. Que son las que siempre le compro, ¿vale? Él tiene todos los modelos que salen de Benetton. Las rojas, las celestes con cuadraditos y demás. Pero esta que es así, un cuadradito pequeñito, no la tenía él. ¿Vale? Esas son las típicas camisas de esta firma. Con el sellito y demás. Me voy a ponerle el simbolito. Y muy mona, ¿vale? Detrás tiene lo típico, ya sabéis. A ver... Tiene aquí... Esta formita. Y esta salía, la camisa salía. Salía en 16,95 y se ha quedado en 12,99. Ahora voy a enseñar las cositas que me he comprado en Primor. Me he comprado en Primor este contorno de ojos de Ciaja. Que se llama Leche de Cabra. Y... Y yo diré qué tal me va. Me ha costado, me ha salido a 2,90, súper baratito. Y trae... La cantidad que trae es de 15 mililitros. ¿Vale? Lo pone ahí, 15 mililitros. Uy, como me tiembla hoy la mano. A ver... Voy a abrirlo, a ver qué tal es. Vale, es en tubito. Como a mí me gustan las cremitas. ¿Qué delumbra hoy esto? ¿Vale? Leche de Cabra con torno... Crema con torno de ojos. Ya oiré que... Diré qué tal... ¿Qué tal va? Dice que... Hidrata, tonifica y reafirma la piel seca y propensa a la arruga. Mi caso. Previene con eficacia la pérdida de firmeza. Nutriliza visiblemente las pequeñas arrugas. Con ingredientes activos. Dice que tiene complejo de leche de cabra, vitamina A y E, provitamina B5 y pantenol. Bueno, pues ya os diré qué tal va. La cremita. Este es un torno de ojos. ¡Uh! También de Siaja me he comprado esta mascarilla. Que es de manteca de cacao. Es una mascarilla facial. Me ha salido 0,50. Súper baratita para probarla. ¡Uy, la uña qué bonita! 0,50. Y dice que es una mascarilla facial cremosa con propiedades nutritivas e hidratantes. Regenera eficazmente la piel. Reduce visiblemente la aspereza. Asegura un aspecto sano y natural. Bueno, pues ya cuando la pruebe os diré qué tal ha estado la cremita. La mascarilla. También he comprado mi toallita desmaquillante, mi test para piel sensible y seca. Que sabéis que esta es mi toallita, las que más me gustan del mercado. Y como siempre en Primor, 1,50. Fijaros porque si la compréis, por ejemplo, en Carrefour, os sale 2,50. Y en Primor, 1,50. Os ahorráis un euro en Primor. No es que me pague en Primor. Ojalá me pagase mi Primor. Pero la verdad que hay diferencia. Luego para mi niño le he comprado su gel, el Farmaline, ¿vale? Para piel atópica, que está muy bien porque trae, ¿cuánto trae esto? Trae bastante, trae 750 mililitros y sale 3,50. Muy baratito, muy económico. Para piel seca o atópica. Muy bien. Y al fin tengo mi Beauty Blender. ¡Bien! Tenía muchas, muchas ganas de la Beauty Blender. Me ha salido 3,95, ¿vale? Porque hay otra que te sale a 18 y algo, pero porque trae el jaboncito, ¿vale? Esta nos lo trae para limpiarla, así que... Bueno, pues sí, jaboncito, porque yo creo que se puede limpiar igual que con el mismo jabón neutro, así delicado que tengas para la brocha, pues puedes también lavar la Beauty Blender. Voy a probarla porque he visto muchas buenas críticas hacia ella. Yo tenía... Que no sé dónde la tengo ahora. ¿Dónde tengo la otra? Mira, aquí la voy a buscar. Bueno, pues como iba diciendo, que la he estado buscando, yo tenía esta otra esponjita, ¿vale? Que es del Carrefour, que no me acuerdo de la marca que es, pero se vende en el Carrefour, ¿vale? Y esta no me gustaba mucho porque cogía mucho producto, la veo muy durita y no sé. Y tenía muchas ganas de probarla en la Beauty Blender, mira la diferencia que hay. Son prácticamente... Y tenía muchas ganas de probarla y de compararla, ¿vale? A ver si me gusta más esta, si es más suave, si es tipo... La esponjita como es y demás. Así que, pues ya la probaré y la... Yo la compararé, si merece la pena, si merece la pena para mi gusto, si me gusta, si no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy muy contenta porque... Además no me ha salido... No sé si me ha quedado entre 80. Si me ha quedado más barata, me han descontado, no sé si un euro o dos euros, ¿vale? Así que está en rebajita. Y las que ya tenéis la Beauty Blender, por favor, quiero consejos de utilización, ¿vale? Sé que se tiene que mojar, ¿no? Al principio se tiene que mojar, se tiene que poner muy gordita, muy llenita. Luego la estruja y la seca con una toalla, ¿no? Y ya empieza a maquillarte, ¿vale? Con la parte gordita para las partes de la cara más extensa y con la puntita, pues las partes más pequeñitas, las de más y demás, ¿no? Sé que sirve tanto para colorete en crema, para la base de maquillaje, para iluminador, para corrector y demás. Pero me gustaría saber ustedes cómo la utilizáis, ¿vale? Consejitos, ¿vale? Para cómo usarla, cómo limpiarla. Sé que se seca aquí en su cacharrito. Y consejos para que aguante más. Sé que dice que el tiempo de duración son tres meses, me parece. Pero yo pienso que si se cuida bien y demás, pues puede durar más tiempo. Así que espero vuestros consejos, ¿vale? Sobre la utilización de la Beauty Blender. Y también me he comprado un pincel. Este de la marca, ¿cómo se llama? Echo Dolls. A ver si puedo ponerme los dedos. Este es el 1203. Esa sí. A ver que lo saque. Estoy renovando los pinceles porque, bueno, los tengo bien, pero quiero tener más pinceles y... Ya sabéis. Lo que nos pasa. A ver si lo puedo sacar. Eso. Es este, ¿vale? Tiene esta forma. Por el filito, por el... De perfiles planita. Y me la he comprado para aplicar la sombra en el párpado móvil. Y luego también con la puntita para difuminarla así un poquito, ¿vale? A ver qué tal me va. Mangos de madera. Estas son estas que son así ecológicas. Y no sé si me han costado. Es que eso no tengo aquí delante. Sobre 3 euros, 3 euros y pico, ¿vale? La brochita. El pelo es durito. Acaba en puntita. Y me gusta. Bueno, pues ya está, chicas. Están sido las compras de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dedito arriba. Comentar. Mucho, mucho, chucu, 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 chucu. Que yo os leo y os respondo. Comentar, suscribiros si aún no estoy suscrito. Y si queréis compartirlo en redes sociales o en vuestros canales. Adelante. Muchos besitos si os quieren. Mua, 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 mua. Mua, 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 mua. Gracias por ver el video.